¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma? Gracias por ver el video.